Sobre la avenida Universidad hay dos registros sin tapa poniendo en peligro la integridad de los estudiantes, motociclistas y automovilistas. En un tramo de kilómetro y medio, hay dos hoyos de alrededor de un metro de profundidad sobre la vialidad donde los automóviles, incluso camiones de carga pesada, transitan a una velocidad considerable. Los trabajadores de una construcción en la zona refirieron que padres de familia de los estudiantes habían colocado un sillón que alertaba de uno de los hoyos a los conductores, pero este salió volando al ser impactado por un automóvil. También como muchas otras cosas que se han colocado en ese punto, otras están las que también han sido robadas por algunas personas. Esta es una iniciativa que también se ve en otro pozo ante la falta de señalética por parte de la Comisión Federal de Electricidad. De igual forma, el trabajador de la construcción indicó que son múltiples los vehículos que han caído en estos hoyos, lo cual da a pensar si la CFE, o la autoridad competente, va a pagar los daños materiales de estos accidentes. La magnitud del problema se agrava más cuando se tiene en cuenta que por más de una semana estos registros no han sido tapados y por dentro ya se encuentran llenos de basura, dejando así a la suerte a los automovilistas. Con información e imágenes de Jesús Acosta y con voz de Jorge Mora para El Salmantino y El Salmantino Radio.